Yo no creía en el amor, y ahora por ti creo menos, creo menos Yo te lo di todo, y tú me pagaste con traición Me chingaste a mí, a mi corazón, si ya yo te olvidé Lloré en lo que iba a llorar, contigo no quiero ni hablar Si ya yo te olvidé, lloré en lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar, si ahora me la paso perdiando Bien loco, bien loco y bien suelta, me la paso perdiando Me la paso perdiando Me la paso perdiando Mami, tú fuiste mala, y te boté Que está tu número borré, así que no me llames que no voy a contestar Mami, mañana, hoy la noche pa' perrear Ya no pienso en ti, ya no pienso en ti Me la paso perdiando y bajando pa'n ti La noche pa'n ti, ya no pienso en ti, ya no pienso en ti Y adivina que si, se lo metí Si ya yo te olvidé, lloré en lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ya yo te olvidé, lloré en lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar, si ahora me la paso perdiando Bien loco, bien loco y bien suelta, me la paso perdiando Me la paso perdiando Me la paso perdiando Me la paso perdiando Mami, tú fuiste mala, y te boté Que está tu número borré, así que no me llames que no voy a contestar Mami, mañana, hoy la noche pa' perrear Ya no pienso en ti, ya no pienso en ti Me la paso perdiando y bajando pa'n ti Anoche tu amiga estaba en el VIP Y adivina que si, se lo metí Si ven a mi, si ven a mi, si, 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 si Si ven a mi ex, dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex, dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex, dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex, dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Dígale que no me llames Ya supe, ya supe, dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Que me lo mames Que me lo mames Espera, dímelo, DJ Yorma Odio, cabrón Yo no creía en el amor Y ahora por ti creo menos Creo menos Por eso te dije adiós Ya me saqué tu veneno Tu veneno Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ya yo te olvidé Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ahora me la paso perreando Bien loco, bien loco y bien suelto Me la paso perreando Uh, emborracho arrebatado Me la paso perreando Tra, 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 tra Me la paso perreando Mami, tu fuiste mala Y te bote Que está tu número borré Así que no me llames que no voy a contestar Hoy anoche pa' perrear Ya no pienso en ti, ya no pienso en ti Me la paso perreando y bajando pa' ti Anoche todo ya estaba en el VIP Y adivina que sí, se lo metí Si ven a mí, si ven a mí, si, si, si Si ven a mi ex, dígale que no me llames Yo supe que me lo mames Que si ven a mi ex, dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex, dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex, dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Dígale que no me llames Ya supe, ya supe, dígale Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ahora me la paso perreando Bien loco, bien loco y bien suelto Me la paso perreando Bien borracho, arrebatado Me la paso perreando Tra, 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 tra Hoy anoche pa' perrear Ya no pienso en ti, ya no pienso en ti Me la paso perreando y bajando pa' antir Anoche con ella estaba en el VIP Y adivina que sí, se lo metí Si ven a mi, si ven a mi, si, 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 si ven a mi ex Dígale que no me llame Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex Dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi, si, si ven a mi ex Dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex Dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Dígale que no me llames Ya supe, ya supe Dígale que no me llames Ya supe que me llames Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ahora me la paso perreando Bien loco, bien loco y bien suelto Me la paso perreando Me la paso perreando Me la paso perreando Mami, tú fuiste mala Y te boté Que está tu número borré Así que no me llames que no voy a contestar Hoy la noche pa' perrear Ya no pienso en ti, ya no pienso en ti Me la paso perreando y bajando pa'n ti Anoche tu amiga estaba en el VIP Y adivina que sí, se lo metí Si ven a mí, si ven a mí, si, si, si Si ven a mi ex Dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex Dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex Dígale que no me llames, ya supe que me lo mames Si ven a mi ex, dígale que no me llames Ya supe que me lo mames, dígale que no me llames Ya supe, ya supe, dígale Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ahora me la paso perreando Bien loco, bien loco y bien suelta Me la paso perreando Bien borracho arrebatado Me la paso perreando Tra, 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 tra Me la paso perreando Mami tú fuiste mala Y te boté Y esta tu número borré Así que no me llames que no voy a contestar Ya no pienso en ti Ya no pienso en ti Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ahora me la paso perreando Bien loco, bien loco y bien suelta Me la paso perreando Uh, emborracho arrebatado Me la paso perreando Tra, 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 tra Me la paso perreando Mami tú fuiste mala Y te boté Y esta tu número borré Así que no me llames que no voy a contestar Hoy la noche pa' perrear Ya no pienso en ti Ya no pienso en ti Me la paso perreando Y bajando pa' ti Anoche pa' mi ya estaba en el VIP Y adivina que Si, se lo metí Si ven a mi, si ven a mi Si, 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 si Si ven a mi ex Dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex Dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex Dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex Dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Dígale que no me llames, ya supe, ya supe, dígale que no me llames, ya supe que me lo mames, 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 que me lo mames. Espera dímelo DJ Yorma, odio cabrón. Yo no creía en el amor, y ahora por ti creo menos, creo menos, por eso te diré adiós, yo me saqué tu veneno. Tú veneno.